Trabaja aquí en la calle Eilat por donde caminan los gatos sin dueño en el misterio mientras Lila en las celosías va alejando el mal de ojo La bondad y las cosas bonitas del mundo comienzan a dejar de existir Ya estaba destinado para eso y la hace bien, la hace bien, creo La fe, para tener fe también hay que rezar Y lo que quiere es devolverle la alegría a la vida El judaismo es más que una cultura, es una forma de vida Y Glanz, el compositor, lo vive fusionando sus mundos en las letras que escribe Que viene de los salmos o de la Biblia o de lo que dejaron los antiguos testamentos En los dos instrumentos que ejecuta va desde la música clásica al tango y del tango Al carnavalito, pasando por el freile, la música de sus antecesores judíos Creé una fusión nueva que es lo que se podría llamar New Age, música judía New Age Glanz a los 41 años, 8 hijos, dista de ser un creador convencional No, no soy misionero, yo lo que tengo es que tengo un mensaje de judaísmo hacia el pueblo Y hacia el mundo Fue casi de casualidad, aquí en esta pintoresca casa del tradicional barrio de Najlaot en Jerusalén Encontré a Yehuda o Julio Glanz, como lo conocían en Buenos Aires Glanz llevó ya el Zoom judío, con sonido contemporáneo, a Estados Unidos, a México, Alemania, Holanda, Argentina, Rusia, Chile, Francia y Uruguay Darle de comer a ocho hijos, una fuente de alegría no menor que la fe, no es fácil hoy, en ninguna parte No es fácil, nosotros no somos ricos No, no es fácil, pero no es imposible En Jerusalén, Elías Aldíbar, CBS, Telenoticias